Chiquitines, chiquitines, aquí está uno de los nuevos códigos, aquí está, vaya a reclamarlo, las personas que puedan reclámenlo ya mismo Y si ustedes quieren que raspe una de estas otro montón de tarjetas que tenemos, literalmente chiquitines, solo dejen su like, suscríbanse, activen la campanita Y compartan este video con al menos 5 de sus amigos y lo importante es que comenten en este video las veces que más puedan su ID Así les puedo estar enviando diamantitos también, así que chiquitines, todo el mundo, hágalo ya mismo ¿Qué pasa con este nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito de su sección favorita, de su sección tan amada, de los videos que tanto les encantan a ustedes Nuevo código para el día de hoy, 21 de septiembre Y si básicamente chiquitines, yo no me voy a enrollar mucho, no voy a decir mayor cosa, simplemente les voy a mencionar el proceso que ustedes tienen que seguir Para poder conseguir estos diamantitos, estos códigos o estos pases elite, los cuales voy a estar dando todos los días Pues bien chiquitines, básicamente lo único que tienen que hacer ustedes es ir al link, está acá abajo en la primera línea de la descripción Totalmente fácil, totalmente gratis, ustedes solo le van a dar un clic, a la hora de darle un clic, nos va a dirigir a esta página Y en esta página pueden ver que la imagen dice nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire aquí Clic, literalmente chiquitines, solo le tenemos que dar un clic, a la hora de darle un clic nos va a dirigir a esta otra página Y en esta otra página es bastante sencillo lo que tenemos que hacer nosotros para poder conseguir este código Pues bien chiquitines, solo nos vamos a poner a leer esta información, que recuérdense y sépanse de que esta información se trata de cambiar todos los días Y se trata de poner nueva información diariamente, ¿por qué? Porque básicamente así es como se pueden agregar más códigos a la página sin que ustedes se den cuenta Literalmente chiquitines, es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que proceder nosotros Tenemos que esperar en este apartado unos 3 minutos, Willy el tiempo de espera es obligatorio, sí, en efecto es obligatorio ese tiempo de espera Entonces chiquitines, pues literalmente vamos a seguir esperando así un poquito poco, vamos a seguir esperando otro poquito Y aquí vamos a estar aquí esperando un tiempecito, ¿por qué? Porque el tiempo de espera pues obviamente es bien obligatorio Y si ustedes no lo cumplen, pues literalmente pues no va a servir de nada Entonces, nosotros aquí seguimos esperando este tiempo, seguimos esperando, seguimos esperando chiquitines Y imaginemos de que nosotros ya llevamos, qué sé yo, un minuto Entonces vamos a seguir esperando, ya llevamos dos minutos y vamos a seguir leyendo esa información Yo la verdad es que yo simplemente les muestro así porque no quiero que lo lean Simplemente vayan a la página y imaginemos de que ya esperamos esos tres minutos Pues bien, una vez esperando esos tres minutos, solo le vamos a dar al botón que dice Free Fire Email Le vamos a dar un clic, a la hora de darle un clic nos dirige a este otro apartado Y en ese otro apartado, básicamente chiquitines, nos vamos a quedar un minuto y medio en este apartado Y una vez quedándonos ese tiempo en este apartado, ¡pum! salta un anuncio y ahí estaría su código El tiempo de espera es obligatorio porque si no, no funciona Eso tenganlo muy claro En algún dado caso que ya esperaron dos, tres minutos y no les funciona Regresen dentro de algunas cuantas horas y puede ser que funcione otra vez Entonces chiquitines, yo les recomiendo eso Igual no se preocupen porque mañana hay otro video de este tipo Y ahí pueden conseguir otra vez otro código Estos códigos normalmente los de esta semana van a ser códigos de tarjetitas de Google Play Así que sepan bien todos eso Chiquitines, por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, ¡bye! Adiós, ¡bye! ¡Gracias!